Para garantizar el voto informado de la ciudadanía este 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral monitoreará más de 500 programas en radio y televisión para conocer el tratamiento que dan los medios de comunicación a las campañas electorales. El monitoreo se realiza en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León y permite conocer, entre otros temas, el tiempo que los programas destinaron a los partidos políticos y candidaturas, así como la valoración que le dieron a la información. De esta forma podrás conocer si en los programas de noticias, opinión y de espectáculos hay una cobertura equilibrada sin estereotipos y con lenguaje incluyente. También podrás conocer los temas con los que se vinculó a cada actor político y si los programas se han enfocado en elementos personales de las candidaturas o en sus propuestas. Si quieres conocer los resultados de este ejercicio, ingresa a nuestra página monitoreo2024.ine.mx porque tu decisión es importante.